Todo empezó muy bonito Pero se acabó, no caigo en tu juego Mucha carne pa' tan poco perro Ya se terminó, hoy te digo chao Hay que darte solo, abandonado Y ese regalito que tú querías darme Lo andabas tirando ya por todas partes ¿Y tú qué creías que no iba a enterarme? Ya ves yo y te mando A mentir a otra parte No sabe el regalito que le tengo Aceite duro, el jueguito caiste redondito Y te descubrí Con la cola entre las piernas Ya sabes que nadie se burla de mí Pero se acabó, no caigo en tu juego Mucha carne pa' tan poco perro Ya se terminó, hoy te digo chao Hay que darte solo, abandonado Y ese regalito que tú querías darme Lo andabas tirando ya por todas partes ¿Y tú qué creías que no iba a enterarme? Ya ves yo y te mando A mentir a otra parte Y ese regalito que tú querías darme Lo andabas tirando ya por todas partes ¿Y tú qué creías que no iba a enterarme? Ya ves yo y te mando A mentir a otra parte ¿Y tú qué creías que no iba a enterarme? Ya ves yo y te mando A mentir a otra parte Todo empezó muy bonito Traía regalitos, todo le creí Me enamoro con mentiras Mi alma dejó herida Qué error cometí Me enamoro con mentiras Mi alma jeoparda Hay que negrar vite Gracias.